Día 11, de reto de 21 días para activar el poder de la gratitud. Acostumbro agradecer diferentes momentos en mi vida, aún cuando algunos han sido de aventuras para despertar mi yo dormido y han dejado huellas imborrables. Elijo vivir en gratitud y amor, ya que agradeciendo a aquellas personas que desde su manera de ser me ayudaron a ser más humana, más sencilla y sensible a las cosas de Dios, a quienes me escuchan compasivamente, con quienes he compartido ratos de juego, diversión, aquel que me ayuda a descubrir mi riqueza interior, aquel que con su gran bondad me hizo ser sencilla, aquel que estando lejos lo he sentido cerca, aquel que en su desacuerdo me hizo descubrir mi verdad. Yo me hago responsable 100% de lo que elijo y elijo bendecir todo y a todos, bendecir el bien inherente en todo, porque existe una belleza detrás de todo. Soltar es aceptar y rendirme a la sabiduría divina, a la sabiduría universal. A la vida le gusta la gratitud, entonces elijo sentir gratitud. Cuanto más agradecido estoy, más buenas experiencias llegan a mi vida. Esa es la premisa, en otras palabras, de la ley de la gratitud. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.